Eliminen a todos, no deben hablar ¡Dranada! Amenaza neutralizada ¡Conmocionadora! ¡Recarga táctica! Drone cazador enemigo en camino Tenemos ventaja Paquete de ayuda enemigo en camino Drone cazador enemigo en camino Paquete de ayuda aliado en camino Drone cazador enemigo en camino Muerto seguro Cañón vacío Misil Hellstorm en camino Puedo confirmar Baja confirmada Todo el inicio Y matar a todos Detendida a menos que hagan por el fin Ustedes no pueden levantar El inicio se ha robado No pueden cuando no hay necesidad Han vuelto a dar los 5 minutos Atención, atención, atención ¡Se ha robado el inicio! 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 ¡Hermando el inicio! ¡No deben levantar laiviada del inicio! ¡T resilience! ¡Sigue al inicio! ¡El inicio se ha robado! ¡Atención, atención, atención! ¡Se ha robado el inicio! ¡Tirador abatido! ¡Baja confirmado! UAV aliado en camino Un cazador enemigo en camino ¡Baja confirmada! Misil Hellstorm a la espera Paquete de ayuda enemigo en camino Misil Hellstorm aliado en camino Sentinela listo para el despliegue Atención, relámpago enemigo en camino UAV de respuesta en camino UAV en camino ¡Granada neutralizada! ¡Va una granada! El enemigo ha destruido su sentinela Es historia Conmigo UAV de respuesta en camino Baja confirmada Dron cazador aliado desplegado R.C.X.D. en camino ¡Apoyo! Paquete de ayuda aliado en camino UAV en camino ¡Cambio de ajuste! Dron cazador aliado desplegado Relámpago aliado en camino UAV de respuesta en camino UAV aliado en camino Dron cazador cazador aliado desplegado Dron cazador aliado desplegado Paquete de ayuda aliado en camino UAV de respuesta en camino UAV de respuesta aliado en camino UAV a la espera de órdenes UAV de respuesta aliado en camino UAV de respuesta aliado près de solo Misil Hellstorm a la espera de órdenes UAV de respuesta aliado en camino Despliegue de sentinela listo checklist Misil Hellstorm aliado en camino Hustion U skip Sigan presionando ¡Vamos por delante! ¡Conmocionador! UAV en camino. ¡Va una granada! UAV enemigo encima. Dron cazador desplegado. Objetivo cumplido, buen trabajo